Bueno, noticia de último minuto, hay una reunión en la OEA que tiene como objetivo el tema de las deportaciones masivas de migrantes haitianos desde República Dominicana. Esto podría pasar como una mera noticia protocolar, es decir, usted podría suponer que la OEA está haciendo esto porque, caramba, está pasando algo en un país de América Latina, aunque honestamente ese país no debe ser llamado un país de América Latina como tal porque los primeros que rehusan eso son ellos, los que habitan en esos 27 mil kilómetros cuadrados a los que yo llamo los vecinos y que usted sabe quiénes son. Ahora bien, el tema aquí es que esa reunión ha sido convocada por el propio Haití. O sea, la representación diplomática de Haití ante la OEA ha convocado una reunión de último minuto extraordinaria para tratar el tema de las migraciones o las deportaciones, ¿no? Desde República Dominicana hacia Haití. Y ya usted hará bien en calcular que eso no pinta nada bueno. Tomando como punto de partida, ¿quién está pidiendo esa convocatoria? Héctor. Bueno, yo tengo aquí a dos Héctor. Héctor Rodríguez Pimentel y Héctor Armando. Analizando este tema de último minuto acá en Impolíticamente Correcto. Sí, tú sabes, Lea Neudy, que la canciller latín, la Dominique Dupuy, había calificado la repatriación que está haciendo el gobierno dominicano como algo, como violatoria de los derechos humanos. Incluso lo calificó como brutal en el día de ayer y ella misma había comunicado que estaba en contacto con las organizaciones internacionales para denunciar esa situación. Fíjate tú, ellos solicitaron, ella o el gobierno haitiano, el gobierno provisional haitiano, que ahora está en un problema serio allá porque llegó el momento de sustituir el presidente, el consejo presidencial provisional, que le correspondía a Joseph Agustín, en la lista que ellos habían hecho de sucesión cada año, le correspondía a él, pero él está implicado en un asunto de desfalco, un banco, que había descubierto, que descubrió el caricón, y está sometido a la justicia en Haití, entonces no pudo ocuparlo y tuvo que ser sustituido por otro, por señor, el señor que tuvo la afrenta en aquí en la asamblea de las Naciones Unidas. Edgar LeBlanc. Edgar LeBlanc, por LeBlanc. El hombre de la jarra. No, LeBlanc Phil. Sí, Edgar LeBlanc Phil. Pero el que ocupó ahora es Leslie Voltaire. Ah, el que entró por él ahora. Sí, Leslie Voltaire fue el que fue a las Naciones Unidas y quiso interrumpir una reunión que tenía Gary Conil, el primer ministro, con el presidente de Brasil. Lula da Silva. Lula da Silva. Él quiso ir porque él decía que era el presidente, él era el presidente ya del consejo, porque LeBlanc Phil no había podido llegar porque había solicitado una seguridad al Departamento de Estado y no se lo había podido suministrar. Él después llegó, incluso habló, que es el hombre de la jarra, como tú dices, que LeBlanc Phil. Entonces Voltaire no lo dejaron entrar a esa reunión allá en las Naciones Unidas y él se enojó y dijo aquí van a volar en cabeza. O sea, que él está ahora mismo contrario a Gary Conil, que es el primer ministro, porque dijo que él va a pagar el desaire que le hizo en las Naciones Unidas, que no lo dejó entrar a esa reunión. Qué locura. Bueno, entonces ahora él es el presidente del consejo por sustitución de Agustín, que no puede porque está sometido a la justicia. Bueno, entonces el gobierno haitiano provisional ha solicitado a la OEA una reunión urgente del consejo permanente y eso es lo que se está convocando para esta tarde. Nosotros pensamos que ahí indiscutiblemente se va a discutir, pero no se va a resolver nada, porque pienso que la mayoría de países saben de la situación en que está aquí y no van a condenar a la República Dominicana por aplicar su ley migratoria de manera autónoma. Que eso está siendo optimista, Héctor. Sí, sí, yo creo que así va a ocurrir. Ojalá y sea así, pero yo no vuelvo que no. Es uno de los principios fundamentales de la OEA la autodeterminación de los pueblos en lo que se refiere a la aplicación del control migratorio. Sería de decirse a la propia OEA, a la propia carta de la OEA, el hecho de condenar a la República Dominicana por eso, por Héctor Armando. A lo más que pueden llegar quizás es a formar una comisión para investigar o algo así. Estamos ante un acontecimiento geopolítico sin precedentes. La reunión de emergencia que acaba de convocar el Consejo Permanente de la OEA a petición de Gary Cornier, el primer ministro de Haití, el cual expresa que la República Dominicana está violando los derechos humanos de sus ciudadanos haitianos en suelo dominicano. Recordemos que ellos alegan que la República Dominicana está violando el principio de no devolución, que es un principio estipulado por la ONU, el cual dice que ningún ciudadano puede ser deportado a su país de origen si este país de origen está en conflicto permanente o en disolución de su estado, lo cual es muy grave ya que acarrea sanciones de violatorias a los derechos humanos por parte de la ONU hacia la República Dominicana. También vemos que es una afrenta hacia la soberanía de la República Dominicana, que estipula su ley migratoria, que tiene toda facultad constitucional de deportar ciudadanos que estén en condición ilegal en la República Dominicana. Esta reunión fue convocada para hoy a las tres de la tarde en la sede de la OEA en Washington y estará conformada por distintos funcionarios haitianos, lo cual buscan condenar al presidente Luis Abinader y que dé para atrás a esta decisión soberana de deportar este exceso de ilegales. Sería interesante ver o saber si República Dominicana fue tomada por sorpresa en este giro. Bueno, si esta reunión sorprende a República Dominicana. Es unilateral que han pedido la reunión. Han pedido excluir a República Dominicana. Han pedido excluirlo, sino solicitó al Consejo Permanente de la OEA una reunión de urgencia en el día de hoy por la decisión del presidente Luis Abinader de deportar masivamente los ilegales haitianos, lo cual está en su prerrogativa constitucional de hacerlo según la ley migratoria dominicana. Fue convocada por el Consejo Permanente de la OEA a petición del primer ministro Gary Corniel, el cual me imagino que por la debe de estar algún representante de la República Dominicana presente para ser debería. No, indiscutiblemente. Ahora, tú sabes que hay un principio de la OEA de que si un Estado, gobierno, solicita una reunión, tiene que hacerlo en las próximas 48 horas. Esto lo han solicitado de urgencia y la OEA está obligada a convocar el Consejo Permanente porque lo ha pedido el gobierno de Haití. Ahora, yo pienso que ese principio que se enarbola de que un país está obligado a recibir refugiados cuando otro está en situación de crisis, no aplica para la República Dominicana. ¿Por qué que Haití tiene cuántos años en crisis? Son dos países que viven en el mismo territorio, en la misma isla y un país que está permanentemente en crisis. Desde los tiempos de Duvalier, de los Duvalier, que terminaron su gobierno 20 años después, Haití ha estado en crisis permanente. Entonces, si la República Dominicana está obligada a recibir a los haitianos porque tienen una crisis interna allá, entonces aquí vamos a fundir la isla definitivamente. Ese es lo grave de la situación. Es un asunto. Ahora, yo pienso que la República Dominicana tiene que correr los riesgos en este aspecto. Hay otros países que se han incluso irradiado de la Organización de Estados Americanos y no ha pasado nada. No es obligatorio estar adscrita a la OEA. Total, ¿para qué sirve la OEA? Y la propia Naciones Unidas ha demostrado mucha ineficiencia en este aspecto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne para nada porque hay cuatro países ahí que tienen capacidad de veto. que si no le interesa sus... Si no le conviene a sus intereses geopolíticos, pues sencillamente no properan las iniciativas. Entonces, es un organismo que se atomiza permanentemente y no resuelve nada. No ha resuelto nada con Venezuela, que ha violado permanentemente todos los derechos humanos de sus ciudadanos y que se ha querido imponer por encima de las reglas electorales. No ha hecho nada con Nicaragua, que se ha instalado una dictadura familiar ahí. Y en base a eso que tú has dicho, ¿quién aboga por la violación de los derechos humanos de los haitianos en su propio país? Porque vamos a ver, cada vez que una turba quema con un neumático a un haitiano, ¿acaso no se están violando los derechos humanos de ese haitiano? Cada vez, por ejemplo, que vemos a un haitiano comiendo tierra en un video, una galletita de tierra que hacen en un video de YouTube, fruto de una situación de escasez que se ha dicho que es provocada, etcétera, no se están acaso violando los derechos humanos de ese haitiano. Hay que ver con esto, hay que antes de hablar de violación de derechos humanos de haitianos en República Dominicana, la misma OEA y los propios funcionarios haitianos que le reclaman esto a República Dominicana, debieron hablar de la violación de los derechos humanos en su propio país. Hoy dime tú, el asunto de la ocupación de las bandas, del 90% del territorio. Bueno, todo lo que hacen las bandas en ese país es una violación, un ultraje también a esos derechos humanos. Efectivamente, ¿qué ha hecho la OEA para pacificar ese país? Kenia toma la iniciativa de ir con 400 policías, de 2.500 que se había estipulado. No aparece el dinero para pagarle a esos policías. Los países que se comprometieron a nutrir el fondo de pacificación de Haití no lo han hecho. Entonces, que también se disuelva la República Dominicana, es lo que ellos quieren. Nosotros estamos obligados aquí a trasplantar todo ese desorden haitiano hacia el territorio dominicano. Yo pienso que el gobierno y el propio presidente Abinader, cuando tomó la decisión del operativo de repatriación que se está llevando a cabo, dijo que él sabía de las consecuencias que eso podría traer en los organismos internacionales, pero que no le importa. Lo primero es preservar la seguridad de la República Dominicana. Esa es su principal responsabilidad. Es verdad que el gobierno dominicano sabe los riesgos que corre con aplicar la ley de migración, pero hay que correrlo como país, porque no tenemos de otra. De lo contrario, el país, la República Dominicana, se va a disolver y vendrá aquí la misma ingobernabilidad que tenemos en Haití. Definitivamente estamos ante un chantaje político sin precedentes que nos impide a nosotros subsistir como nación soberana. Bueno, y yo escuchando a Héctor lo que acaba de decir, el tema de los riesgos del presidente Luis Abinader, hay que decir, cualquier presidente o cualquier político dominicano que esté actualmente en el puesto de Luis Abinader, yo me pregunto, ¿es que acaso el país no podía prever este desorden? Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabía esa. Lote, don, es tan dominicano como el merengue. Lote, don, es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 está hambre, me dio, Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lote, don, pero sabías que Lote, don, tiene cuatro presentadoras de sorteo, que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre 4 y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre 4, por favor, anote. 4, 4, 4, 8, 4, 9, 0, 4, 4, 5. Cuando se manifestó de forma laxa y ligera con la migración de los haitianos. Yo pienso que perdimos mucho tiempo y la situación casi se vuelve irreversible. Ay, Dios mío. Porque aquí tenemos una cantidad, yo estaba escuchando un haitiano que hablaba sobre la situación dominicana y él decía que aquí en la República Dominicana hay cerca del 40% de la población haitiana, ellos tienen 11 millones allá, 40% son 5 millones de millones, es una cifra estrambótica, pero lo que uno ve en la calle lo lleva a pensar que puede haber algo similar de presencia haitiana en la República Dominicana, entonces si puede llegar un momento, lo mismo que le ocurrió al Líbano, tú ves el Líbano que ahora está en problemas y en gobernabilidad, fue precisamente porque la inmigración musulmana superó la inmigración, los criollos cristianos. Lo superó el número. El 80% de la población del Líbano era cristiana, de los nativos del Líbano y el otro 20% era musulmán. Bueno, pues con la constitución del Estado israelí, los pleitos con Palestina y también la inestabilidad de Siria, que es vecino y de Irán, hizo que las migraciones al Líbano aumentaran considerablemente y hoy en día los nativos, los cristianos del Líbano solamente son el 30% y el otro 70% es musulmán. Por eso tú ves que... Vete a ver si el trato equitativo que seguramente exigían esas minorías musulmanas en aquel tiempo, se lo aplican ellos ahora a los cristianos siendo mayoría. Vete a ver. Efectivamente, entonces ahora tú tienes un gobierno cristiano con los criollos, que solamente tiene el 30% de la población y una población de un 70% que ha puesto por encima de los intereses del país del Líbano, porque no son de ahí, son inmigrantes. Ha puesto por encima de los intereses del Líbano su interés religioso musulmán en contra de Israel y por eso tuvo el pleito entre el gobierno de Israel y el Hezbollah. No es un pleito del gobierno de Israel contra el gobierno del Líbano, porque ni el gobierno del Líbano ni la Fuerza Armada del Líbano están interviniendo en esa guerra. Son los ejércitos independientes del Hezbollah que lo ha constituido por ellos ser mayoría poblacional, entonces el gobierno no tiene forma de atacarlo. Aquí podría llegar un momento que tengamos una mayoría haitiana y el gobierno dominicano no tenga jurisdicción sobre ellos. ¿Tú entiendes? Ese es el peligro que nosotros enfrentamos con esa situación. Entonces, ¿qué es lo que une una nación? Es su cultura, su costumbre. Si tú diluyes la costumbre y la cultura de un país, inmediatamente la unión desaparece, la unidad desaparece. Escucha esto, Héctor, porque no creo, no quiero ahora ser pecar de soberbio, pero no creo que nadie haya tenido el valor de decir esto. Voy a decir algo. Haití se desautoriza como nación a la hora de exigirle a la comunidad internacional e incluso a República Dominicana, sensibilidad, interés por parte de los que están fuera, solidaridad, se descalifica moralmente para eso y no tiene el más mínimo aval. ¿Y por qué? Porque lo que está exigiendo Haití se traduce básicamente en que los haitianos tengan un nivel de vida material equiparable al del ciudadano promedio de América Latina y cualquier país avanzado. Lo que está pidiendo Haití a gritos es que un haitiano tenga su celular, que tenga su comida garantizada, que tenga un motor, pero ellos se autodescalifican y lo hacen en el momento en el que constantemente han renegado desde el momento mismo de la fundación de su nación, han renegado de los ideales judeocristianos de la cultura occidental, que son a su vez los que han permitido o los que han fluido, ¿no? Para hacer posible el desarrollo material a través, a su vez, el desarrollo científico, tecnológico, que nos ha permitido este nivel de vida. Es decir, que desde el momento mismo de la fundación de su nación, y aquí agrego, dándole copy-paste a la idea de nación. La idea de nación no existe en el vudú, la idea, el concepto como tal de nación no existe en ninguna, en ningún paradigma ancestral de los cuales beben Haití. El concepto de estado-nación es un concepto estrictamente europeo. Ah, pero copian eso, copian el concepto de estado-nación, por ahí se quedan, y mantienen todo lo otro, todo lo otro que los, que los mantiene a su vez esclavizados en el pasado. No pueden reclamar dignidad, porque aquello que creó la dignidad en el hombre occidental, ellos lo reniegan. No quieren saber de eso. Le dan la espalda. Y fíjate que con eso, con esa actitud que ellos están tomando, por ejemplo, eso de convocar la OEA para que les respeten a sus ciudadanos aquí, lo que ellos están es reafirmando su filosofía histórica de propiciar la salida de su territorio, de sus ciudadanos. Correcto. Es decir, el haitiano empuja al ciudadano, el gobierno haitiano empuja a sus ciudadanos a salir del país, no a que estén en su propio territorio. Por eso ellos están, tanto velan por la, por el respeto a la diápora. Por ejemplo, en Haití, el ministerio más importante, el ministerio de la diápora, y hace años, hace años, que todos los presidentes que ha tenido Haití provienen del exterior, que viven en el exterior. Mira el caso de Martelí. Mira el caso del mismo Preval, que vivía en Cuba cuando fue electo presidente, el mismo Aristí, que siempre ha estado toda su familia en Francia y en otros países. Y la diápora haitiana, por ejemplo, en la Florida y en el Canadá, son los que manejan Haití. Esa diápora es la que maneja Haití. ¿Por qué? Porque Haití, no, la autoridad de Haitiana no están orientadas a transformar su país para que pueda responder a las necesidades de sus ciudadanos, sino que más bien lo que quieren es que los ciudadanos emigren. Entonces, por eso, cuando tú tratas de repatriar de aquí, ellos en vez de recibir sus ciudadanos allá, o en vez de, fíjate, reforzar la, la embajada de Haitiana aquí para que le dé documentos a sus ciudadanos y así mantener la ciudadanía haitiana, ellos no hacen eso. Ellos lo que le niegan los documentos para que permanentemente tengan que estar aquí. Porque fíjate una cosa, ¿por qué la República Dominicana no ha podido regularizar los ciudadanos haitianos aquí? ¿Por qué no ha podido regularizar la fuerza laboral haitiana que tenemos aquí y que sabemos que la necesitamos en el campo de la construcción, el campo de la agricultura? ¿Por qué no lo hemos podido hacer? Porque al momento de tú hacerlo, como se trató de hacer en el plan de regularización del 12, nos topamos con las realidades que no tienen documentos. Entonces, ¿cómo tú le das documentos dominicanos a una persona que no tiene documentos haitianos? Ahora mismo tú, vamos a suponer, cualquiera haitiano, los haitianos de un edificio que están trabajando, tú llamas al ingeniero y le dices, ingeniero, vamos a regularizar esa fuerza de trabajo que usted tiene ahí, que sabemos que usted lo necesita. Y el ingeniero dice, ok, yo le voy a mandar la lista de los haitianos. Cuando él va a buscar la lista de los haitianos que él tiene trabajando ahí, que le pregunta, su arte de nacimiento, ¿cómo usted se llama? Su cédula o su pasaporte. No tiene ninguno de esos documentos. ¿Y cómo le manda esa lista allá para que le den una visa temporal de trabajo a esa fuerza laboral? No hay forma. Lo mismo pasa, por ejemplo, con todos los que protestaron en el palacio en estos días, pidiendo que ellos son dominicanos. Bueno, esos son hijos de haitianos que han nacido aquí, de haitianos indocumentados en la República Dominicana, y que al momento de nacer no lo han registrado en la embajada haitiana como ciudadanos, haitianos como debe ser. Entonces no pueden ser dominicanos, no pueden ser registrados como dominicanos, porque la ley dominicana lo impide. Yo solo es condicionado a que los padres estén legalmente establecidos aquí. Entonces no son dominicanos, no pueden tener la documentación dominicana, pero tampoco haitilidad su documentación haitiana. Entonces ellos dicen que son apátridas. No, no son apátridas. Ellos tienen una patria que Haití, pero esa patria no lo documenta. Gary Corniel. Entiende? Entonces ahí es que está el meollo del asunto, que es un estado irresponsable el estado haitiano históricamente, no lo que está sencillamente, no históricamente ha sido un estado irresponsable con sus ciudadanos. Se le vio el refajo a Gary Corniel y a las autoridades haitianas, ya que develan el verdadero plan que tiene la comunidad internacional y los haitianos de en realidad todos esos ilegales haitianos que se encuentran en República Dominicana que logren un estatus de refugiado y que se queden definitivamente a vivir de este lado. Bueno, Héctor Rodríguez Pimentel, Héctor Armando Pimentel acá en Impolíticamente Correcto, el otro canal, de último minuto analizando esto, esta jugada que está haciendo Haití en la OEA y vamos a ver si se les da o si les sale el tiro por la culata. Gracias por estar hasta el final de esta conversación, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad, gente comprometida con nuestro contenido, la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, en Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike, también queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.